el hambre es la causa más frecuente detrás de los ataques de licántropos al parecer este tipo de hombre lobo prefiere cazar animales antes que a los seres humanos pero cuando las presas escasean en los bosques puede aventurarse a los pueblos y devorar con facilidad a cualquier persona con la que se crucen esto da como resultado un tipo de hombre lobo en el que no predomina la inteligencia sino la voracidad que los vuelve imprudentes haciéndolos a su vez víctimas fáciles para los cazadores esta especie de hombres lobo vive exclusivamente en los países nórdicos no tienen relación con otros licántropos de manera que su comportamiento es mucho más osco y salvaje llegando incluso a saquear tumbas para robar cuerpos en descomposición rara vez atacan pueblos ya que prefieren sitios alejados y fríos sin embargo al ser alcanzado por una mordida de uno de estos licántropos la víctima se transforma en una máquina de matar salvaje movido por una rabia incontenible básicamente consiste en aquellos hombres lobo que se encuentran en la plenitud de sus fuerzas físicas e intelectuales lo cual les permite ser muy selectivos a la hora de elegir a sus víctimas las personas convertidas aún conservan la inteligencia suficiente como para pasar inadvertidas en su comunidad hasta que se complete el ciclo de transformación muy rara vez se les puede detectar y cuando lo logran es casi imposible atraparlos estos son los hombres lobo más viejos sumamente sagaces que dependen casi por completo de la astucia y no tanto de la fuerza la edad les ha otorgado la sabiduría pero también la debilidad en la careciente resistencia necesaria para atacar pueblos por eso prefieren acechar a campesinos y viajeros la mayoría de personas que son mordidas por estos seres a menudo mueren antes de lograr completar el proceso de conversión en esta raza el daño proviene de la ignorancia y del acero consideración de a quien se muerde ya que muchas de las personas mordidas por hombres lobo simplemente no logran soportar el ciclo de conversión perdiendo la cabeza al momento en que se comienza a manifestar los primeros síntomas de cambio optando muchos de ellos por quitarse la vida y aquellos que se alcanzan la madurez suelen morir por inanición se basa en aquellos hombres lobo que se convierten a través del ocultismo la magia negra y la brujería no pueden convertir a otras personas a través de la mordida pero si transformarse a voluntad y actuar con relativa astucia además de ello su existencia puede prolongarse durante los 20 años que dura el pacto con el diablo aunque rara vez alcanza esa cifra solo los hombres y mujeres de probada sabiduría pueden convertirse proviniendo de una orden de dios para que ataquen a ciertos pueblos se piensa que los cazadores de licántropos pueden terminar de este modo acechando sus aldeas natales y atacando únicamente a personas malas a